Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ingeniero Abraham Giovanni Arenas Corsas, yo soy director del Polaris Project, que consiste en la historia, cálculo y diseño arqueoastronómico de la Gran Pirámide de Egipto. Bueno, pues ya hemos tenido algunos videos donde hemos platicado la historia de las exploraciones a la Gran Pirámide de Egipto y hoy pues vamos a empezar a la parte matemática. Y vamos a empezar con un tema crucial que es el planteamiento del problema geométrico de la Gran Pirámide de Egipto. Entonces, en este planteamiento surge un gran cuestionamiento que es, ¿cuáles son las verdaderas medidas de la Gran Pirámide de Egipto cuando ésta fue construida? Entonces, de la parte histórica que veníamos abordando, varios exploradores sacaron distintas medidas. Los que son más fieles en estas medidas son los que estuvieron en in situ, en el lugar, viviendo. Entonces, vamos a ver que cada quien da medidas diferentes y la pregunta es, entonces, ¿cuáles son las verdaderas medidas de la Gran Pirámide de Egipto? Entonces, para este asunto, a Herodoto, y esto es una leyenda, los sacerdotes egipcios le dieron una ecuación, una relación matemática de la Gran Pirámide de Egipto, que es la siguiente. Le llamaremos ecuación de Herodoto. ¿Qué es la siguiente? Anótenla, por favor. La altura de la Gran Pirámide al cuadrado es igual al área de la cara lateral de la Pirámide, base por apotema sobre 2. Entonces, esta es la Gran Pirámide, que tiene una inclinación más o menos de 51 grados, y la pregunta es cuánto tenía de altura y cuánto era la base original. Ese es el verdadero cuestionamiento. Entonces, vemos en la parte histórica que, por ejemplo, John Graves la midió y dio una base de 211 y una altura de 152 metros. Y luego, por ejemplo, en las exploraciones napoleónicas, Homer da una base de 230 y una altura de 144 metros, que ya lo veremos en otros videos. Luego, por ejemplo, en 1840, Howard Bates da una medida de 232.75 y de 147.98 metros. Y Pixies Mie da una medida de 232.52 metros en la base y una altura de 147.88 metros. Entonces, este problema es constante y la pregunta es, ¿esto cómo lo vamos a cerrar? Y personajes tan destacados como el director del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico, James Putnam, da una base de la Pirámide de 230 y de 160 metros. Y también vemos el director del Instituto del Cabo, James Berkauter, da una base de 230 y 146 metros. Aquí vemos otro personaje, el director del Museo Egipcio de Berlín, Drichis Walduk, da una base de 230 y una altura de 146.5 metros. Entonces, aquí le vamos a hacer caso. Entonces, nosotros matemáticamente podemos obtener un promedio de las bases y de las alturas y esto simplemente no nos va a dar. Entonces, esta es la clave de todo esto. Si esta ecuación, que es la altura de la gran pirámide del cuadrado, es igual al área de la cara lateral, si esta ecuación no cierra, todo lo que hagamos está mal. Yo los invito a que tomen un libro y busquen, o en referencias de todos los videos que hay en internet, busquen las medidas de la gran pirámide y se van a dar cuenta que no checan con esta ecuación y que no nada más es decir, bueno, vamos a plantear las medidas. Hay que ver también la parte astronómica, porque recuerden que la base de la gran pirámide está el año trópico. Entonces, cuando lleguemos ya al diseño de todas las mediciones y de las ecuaciones de cierre de la gran pirámide, se van a dar cuenta que esta ecuación se tiene que cumplir de manera estricta. Y toda la parte astronómica, toda la parte del cierre astronómico, también tiene que checar. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a detalle en estos videos. Entonces, vayan sacando sus referencias matemáticas y van a dar cuenta que esto simplemente no cierra. Entonces, hay una manera de cerrarla y lo vamos a ver. Bueno, pues un saludo amigos y gracias.